Hola que tal chicos, buenas noches, soy el profesor Antonio de la asignatura de español primer grado, como están? espero se cuenten bien, ya de hoy retomaremos el trabajo a distancia y el objetivo principal es que ustedes puedan integrarse nuevamente a las clases virtuales como ustedes saben, la pandemia sigue a todo lo que da, necesitamos seguir tomando las medidas pertinentes para evitar los contagios, existe un rebrote muy grande en lo que es nuestro estado y otros 4 o 5 estados a nivel república y si queremos de alguna forma regresar a clase presencial lo más pronto posible necesitamos seguir teniendo y tomando las medidas pertinentes como es el uso de cubrebocas, en todo momento hay que utilizarlo, el correcto lavado de manos, el no saludar de beso, abrazo, ni de mano y yo pienso que con un nola es más que suficiente, también al toser o estornudar debemos de cubrirnos la nariz y la boca con la cara interna del codo, esto para evitar cualquier contagio adicional también, algo también muy importante que debemos de considerar o tomar en cuenta es la sana distancia entre una y otra persona por lo menos un metro y medio de distancia para evitar pues ahora sí que se siga propagando esta pandemia que la verdad sí nos ha traído pues muchas desgracias y también es importante que lavemos con suficiente agua y jamón en las manos constantemente y que apliquemos algo de alcohol o gel antibacterial para si por ahí andan algún bicho pues no permitir que se nos vaya a pegar y que nos vaya a infectar de este virus tan malvado que anda ¿sale? entonces pues comencemos chicos sean ustedes bienvenidos nuevamente a las clases virtuales en este caso vamos a trabajar el aprendizaje esperado es escribe cuantos de un subgénero de tu preferencia el propósito es revisar la organización gráfica de textos narrativos muy bien, los materiales que vamos a utilizar es la libreta de apuntes, bolígrafo y libro de texto ok, normalmente cuando se escribe un cuento nosotros nos hacemos algunas preguntas clave y esas preguntas, una de ellas es por ejemplo ¿cuál sería el tema del cuento? otra sería ¿cuáles serían los personajes? y ¿cómo serían estos personajes? y precisamente el tema del cuento se relaciona mucho en los personajes y ¿cómo serían? ¿cuál sería su forma de ser? ¿el aspecto? etc. en el caso del nudo también, también debemos hacernos esa pregunta ¿cuál sería el nudo? ¿cuál sería la problemática que se desarrollaría en el cuento? además también tenemos que preguntarnos en qué lugar se realizaría y en qué tiempo se tendrá que tomar en cuenta para desarrollar la historia también debemos considerar cómo empezaría nuestro cuento y ustedes recuerdan las partes del cuento es el inicio, el nudo, desarrollo y el final y al inicio del cuento pues siempre nosotros o el escritor presenta siempre y nos da una pequeña introducción de los personajes y de qué trataría nosotros también lo tendríamos que tomar en cuenta para escribir un cuento también el cómo se resuelve el problema o el nudo eso ya sería casi la parte final del cuento y de alguna forma ¿cómo crees que sería la distribución del texto en un cuento? ¿te imaginas? ¿cómo sería? a ver, vamos a ver algunas formas gráficas de cómo se podrá distribuir un cuento al momento de escribir un cuento lo primero que tenemos que considerar es el título y el título siempre va en la parte posterior de nuestro texto del escrito y siempre el título se destaca porque debe ser en letra un poco más grande y también debe ser en negrita y la letra tiene que ser diferente a la del texto ¿ok? en la descripción de los personajes ¿ok? muy bien chicos, seguimos en este esquema vamos a poner en la parte central el título del cuento en este caso el título es un cuestionamiento ¿quién tomó mi juguete? y yo lo estoy tomando precisamente como título a ese cuestionamiento porque en mi caso el tema sería la honestidad ¿sí? y entonces yo como voy a trabajar ese tema estoy escogiendo un título que vaya acorde a lo que yo voy a tratar en este tema ¿sí? posteriormente estamos hablando de la casa estamos hablando del lugar donde se realizaría parte de la historia es la casa ¿sí? en este caso yo puse la casa al inicio del cuento ¿sale? posteriormente los personajes yo estoy hablando de tres tres personas en este caso es Luis, Pablo y Juan y precisamente ellos son los que van a intervenir en este cuento y es precisamente con ellos con los que yo voy a manejar el tema de la honestidad ¿sale? posteriormente sigue el inicio del cuento los personajes jugaban en el bosque yo inicié en la casa posteriormente yo le di cierto sentido a la historia y se fueron a jugar al bosque ¿sale? es ahí donde ya viene el nudo que es precisamente donde se da la problemática ¿sí? y yo en este caso puse que desaparece un juguete el juguete probolito de Luis y Pablo le dice a Luis que fue Juan quien lo tomó y es ahí donde ya se genera un poquitito la problemática y ya se empieza a generar parte de la historia o del cuento ¿sale? ya en la parte final esto lo estoy haciendo yo a manera de resumen ¿verdad? pero ustedes tienen que darle el sentido a la historia acomodar los personajes los tiempos no sé si a lo mejor hasta capítulos no sé ¿verdad? pero en este caso yo lo estoy haciendo de manera resumida la resolución es al final cuando Pablo se compadece de Juan y le confiesa a Luis que él fue quien tomó el juguete en este caso yo estoy poniendo ahí que ambos buscan a Juan y le ofrecen disculpas precisamente por haberle echado la culpa de haber tomado el juguete de Luis ¿sí? y pues precisamente esto de alguna forma Pablo le echó la culpa a Juan porque pues no se la llevaban bien seguramente ¿verdad? entonces es así como nosotros tenemos que irle dando sentido a la historia yo les comentaba también que en este caso de la distribución del cuento nosotros tenemos que manejar gráficamente y estructurar el cuento de tal manera que no se vea tan amontonado el texto que no haya demasiadas imágenes porque esto haría que se perdiera también de alguna forma la coherencia o la dilación de la historia si nosotros vamos acompañando las imágenes con el texto de este cuento podríamos ir representando mejor la historia ¿sale? en este caso yo aquí puse el título en la parte de arriba las imágenes o imagen en la parte de abajo el texto quedaría al lado pero igual ustedes podrían poner el título el texto y agregar unas imágenes al lado de una parte del cuento y donde con la imagen ustedes representen mejor que es lo que está sucediendo ¿sale? pero eso ya dependería del sentido que ustedes le vayan dando a la historia en un cuento normalmente les voy a poner aquí las partes es el inicio el desarrollo nudo y el final ¿sale? para que ustedes también manejen estos momentos en todo cuento y en toda historia deben de existir deben de existir estas partes ¿sale? y finalmente chicos es el reto 17 ¿sale? ya que aprendieron la realización gráfica de un cuento y cómo es posible realizarlo siguiendo los pasos del video anterior es la oportunidad para que ustedes escriban el suyo tomando en consideración todos los aspectos y sobre todo en la distribución gráfica de acuerdo a los contenidos y respetando los signos de puntuación comas acentos diferentes tipos de letra tamaños etcétera finalmente pues necesitas escribir tu cuento y ponerle o pegar los dibujos o las imágenes que consideres necesarias y posteriormente lo compartirás en la plataforma de Teams para su revisión también les comento chicos que toda esta semana voy a estar recibiendo actividades atrasadas para podérselas contemplar para su evaluación en el trimestre anterior que se calificó hubo muchos alumnos que no se pudieron calificar porque no tenían ninguna actividad para considerarles su calificación vamos nosotros a darles la oportunidad de que se pongan al corriente entregando sus actividades aunque sea de manera tardía tal vez a lo mejor si la misma plataforma les dice que fue fuera de tiempo no les permite en estos días me va a dar la tarea de hecho mañana mismo yo creo antes del lunes me voy a dar la tarea de ampliar las fechas para que ustedes puedan subir sus actividades y puedan obtener una calificación del primer trimestre ¿sale? bueno chicos de mi parte ha sido todo y espero pues les sirva para que puedan realizar el cuento de acuerdo a el cuento de acuerdo a sus intereses ¿sale? o sus gustos nos vemos y hasta la próxima saludos chicos bye